Gente, soy Warche, estamos aquí en un nuevo video, no nada Más tatuel con Hel, hacía tiempo yo ya que no traía Hel, así que me apetecía traerla Y estamos otra vez contra Anur, sí señor, aquí la... La God Pool de la gente, tío, o sea, no es el mismo Pero es otro Anur, tío, ya está, ¿sabes? De verdad, ¿por qué todo el mundo juega al mismo ping? No se cansan en duel de jugar siempre lo mismo, de verdad, o sea Que a lo mejor es que me pilla a mí todos, casualmente, ¿no? A lo mejor están todo el día jugando cosas raras Pero justamente me toca contra mí y se juega en el Anur Es que no lo entiendo si no, tío Que no es solo Anur, en realidad, luego me sorprendo cuando cojo un ping Por ejemplo, el otro día, que estábamos contra Erlang Aunque era Erlang Player porque lo tenía en marco de diamante Y nosotros con Agni, acabamos la partida en 5 minutos y es como Tío, o sea, ¿por qué? ¿qué ha pasado? Por eso juega solo Anur, entonces la gente Porque a lo mejor era Erlang Player pero perdió en 5 minutos y se frustró y jugó a Anur No lo sé, tío, no lo sé, ¿vale? Porque es muy duro, muy duro, la verdad Vamos a subirnos el 1, ¿vale? Vamos a jugar con el 1 potenciándonos a Sasa con 1 ¿Qué va a hacer este chico? Hola, se ha quitado la pausa el tío No se le acaba el tiempo, se ha quitado la pausa Hola Lo impusió basto a este tío, ¿eh? Uff, qué daño Madre mía Pa' casita, ¿no? Vamos a fingir que nos metemos por aquí y ahora le pegamos otra vez He fallado ese último hit, ¿eh? No sé si sabéis cómo se llama ese hit Hit de la muerte era Uy, escate Cancelarle el back No tengo una mierda de mana Así que habrá que vaquear Bueno, vamos a quedar un poquito Socorro Está bien De hecho casi se muere con lo minion Sí, señor He gritado ahí al minion para que pegara Y ha funcionado Primera vez que funciona Siempre lo intentas, pero no funciona He confiado en el grito Y bien, bien La verdad, porque ya tenemos los stacks, señores Se ha vuelto loco buscando la kill No lo vamos a negar Está loco Pero bueno, ahora puede que se lleve el red por ello, ¿eh? Porque vamos lentos Bueno, está pusheando la web, entonces no Si va directo al red, a lo mejor le daba tiempo Pero si no, no Aunque bueno, tiene la ulti para hacer ahora el buff Rapidísimo Y me puede matar, ¿eh? Poca broma Me cago en todo Uf, que bien me he posicionado No, no me mates No me mates Pero que daño hace, tío, la nube En serio, o sea Vamos Vamos No llegaba con el 3, así que Tenía que pegarle con otra cosa Él tiene botas 1 y yo no tengo botas Ahí estamos Aseguramos esto En serio, el anur con la ulti quita insano, ¿eh? Es absurdo el daño de anur con la ulti ¿Cómo puede quitar 70 por cada tick? Dios Dios Te dan las ganas de vivir Cuando te pega el anur la ulti, tío En serio Si manduel es súper fácil de dar Que si me dices que es en una conque Es que, bueno Mientras la tiraste por partir la cara No sé qué O se renta más pegar básicos, ¿sabes? A veces en conques que Que la propia ulti, pero Uy, estoy acertado, ¿eh? Madre mía, mírate esto Vamos a pegarle un poquito más Vale, vamos a hacer el reto ahora sí Y vale, va a haber hit Vale, me posiciono muy bien A ver, tiro un duin ahora Y ya está Me podría haber matado si no tuviera un duin Pero lo tenía Lo tenía, my friend Se le complica la partida, ¿eh? 3-0, señores Se le complica la partidita Dios Acá ha tenedado, ¿eh? He fallado He fallado ¿Diveo? Diveo Eso no se pregunta Eso se hace Siempre Sin pensarlo Descerebrar Estoy finísimo, ¿eh? Acertando las skills Con Hell Estoy finísimo Acertando las skills con Hell Cuando eso pasa Como si se alinean los astros Vamos a ponerlos más agresivos Es como que es el momento, ¿no? Que tienes que aprovechar Le sacamos 2k 4-0 En 5 minutos Vamos a seguir Ahí estamos Otra kill Ya tiene la partida bastante negra Pero el tío es positivo Porque no subrendea Así que Porque puede subrendear Estamos en el minuto 5-50 O sea, no llega ni al 5-50 Me alegra ver gente positiva Como veis me estoy comprando La vara que me da healing De las Clepius Pero Sin descuidarnos de O sea, no voy a ir a defensa aún Y podría morir En verdad estoy baiteando Tengo Lunduin Y la cura Madre mía El daño que hago en realidad Tendría que subirme ya en el low Estoy acertadísimo No Uy, muerto Muerto, él decía Lunduin más el 1 en la cara Y muerto Vamos a comprarnos esto Vamos a baquear ya Estoy volviéndome loquísimo Loquísimo Ahora debería comprar ya defensa Vamos a comprarnos el Lotus Crown Que nos va a dar No, el Lotus Crown no es una puta mierda No voy a comprar eso Es una basura Me vamos a comprar un Breastplate Estaba aquí yéndome de la Ya se me estaba yendo de las manos ¿Sabes? Lotus Crown Es una basura, tío Y GG Surrender, señores 7.30 Al final se ha rayado No ha visto opción No ha visto el camino Aunque Ya habéis visto Que ha estado en alguna ocasión Muy cerca de matarme Como hay ahora mismo Ha estado puntísimo de matarme Pero no lo ha conseguido No lo ha conseguido Realmente acertados Realmente acertados con las skins O sea, normalmente no doy tantas Pero he estado Dando el 80% prácticamente de los unos Y si tú das tanto uno Es mucho poke Es demasiado poke No te puede aguantar simplemente Así que Victoria para nosotros No le hemos dejado opción Le hemos abusado una tras otra Coges el Snowball Empiezas a curarte Me he hecho la build con más curas Para curarme un montón encima O sea que Lo tenía complicado La verdad Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima MasterDuel Hasta luego